Oh-ah, 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 quiero que te pegues lento, oh-ah, quiero que en la pista baile, oh-ah, me vuelvo loco si tú no estás, sin ti la nota se me va, si se acaba la botella pide más, si quieres fumar y una libra pa' enrolar, el chofer afuera por si hago se da, se da. Tú y yo en una nota, bella loca, así te invito a bailar, tú y yo en una nota que desampoca, calentando a ver si se da, tú y yo en una nota, bella loca, así te invito a bailar, tú y yo en una nota que desampoca, calentando a ver si se da. Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Tan arriba que aquí no llega ni duve Pero ella no verme, siempre está activa No quema, indica, siempre es activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca, calentando a ver si se da Al party, llegué bien al garete La mami tiene siendo piquete I got it, yo tengo el billete Son mía, sin ponerle el billete Sin preguntar al maquinón se monta Uh, no es rigor, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la exponda No es heteronista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pare Como Cristóbal, yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Quédese enfoca, calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue lento Oh, quiero que en la pista baile Oh, me vuelvo loco si tú me estás Oh, me vuelvo loco si tú me estás